Buenas tardes, bienvenidos un día más al canal. Para los que no me conocéis, yo soy Isa. Para los de siempre, gracias por estar ahí. Y hoy os traigo un vídeo, como veis, de ondas surferas, ondas despeinadas, ondas desenfadadas con plancha. No me enrollo más, dentro vídeo. Bien, voy a enseñaros los productos que he utilizado hoy para lavar y hidratar mi cabello. Tengo que deciros que estoy recién teñida. A veces se me hace cansino, porque desde los 20 años me estoy tiñendo porque tengo canas. Y hace como 4 o 5, tengo que hacerlo dos veces al mes. Una, me tiño lo que es la cabeza completa. Y otra, tengo que darme un retoque por esta zona de aquí adelante, porque me crece mucho el pelo. Y si quiero estar decente, es la única manera que tengo de hacerlo. Así que, nada, ¿se hace cansino? Sí, ¿mola? Porque eso quiere decir que te crece mucho el pelo. Pues también, por un lado bien y por otro, pues rollo. Pero es lo que hay. Bien, hoy he utilizado el shampoo y la mascarilla de Frutis de Garnier. Esta es la línea iFood. Es el de banana. No me voy a enrollar muchísimo, porque tengo un vídeo en el que os cuento cómo es paso a paso mi rutina de cuidado capilar. Y os doy varias opciones de productos que a mí me gustan. Así que, por allí podéis ver estos dos productos. Os los dejo por aquí o por aquí, por si acaso queréis ir a verlo después de este. Para el shampoo he utilizado mi aparatito este, mi cepillito este de Moy, que podéis encontrarlo en Primor. No os preocupéis, porque os voy a dejar todos los enlaces en la cajita de descripción. Vale 1,99€, aparte de que me parece súper cuco. Es súper cómodo de utilizar. Me gusta muchísimo, porque me ayuda a emulsionar el shampoo perfectamente. Me ayuda a aliviar ese estrés. Ayuda también, un poquito nos ayuda con la exfoliación de nuestro cuero cabelludo. Y lo más importante es que estimula el flujo sanguíneo. Y eso me encanta, porque si ese flujo sanguíneo está estimulado, todo fluye y todo va mejor. Porque esto es así y lo sabemos todos. Así que os lo recomiendo muchísimo. Como os digo, me encanta cómo emulsiona. Me lo hace súper fácil. Es súper agradable, porque las púas no son excesivamente, de verdad, por 1,99€ yo lo uso el 95% de las veces que me lavo el cabello. La mascarilla la he tenido aplicada como una horita, horita y cuarto. He aclarado bien mi cabello. Y luego he aplicado este acondicionador sin aclarado de la línea natural de Deli Plus. Pongo un par o tres de pan y le aplico 3-4 gotitas de mi aceite de Ordinary 100% escualeno, que ya sabéis que esta mezcla me encanta. He secado mi cabello al aire y luego lo he alisado con cepillo y secador. Porque esto es una cosa en la que os quiero dejar clara, porque muchas veces vemos vídeos de ondas fáciles y en un momento tiene las ondas hechas. A ver, vamos a tener que diferenciar del tipo de cabello que tengamos. Si tú tienes un cabello completamente liso, simplemente con que seques tu cabello al aire, vas a poder empezar directamente con el paso de hacer tus ondas. Ahora bien, si tú tienes un cabello grueso, si tienes un cabello encrespado, si tienes un cabello ondulado, vas a tener que hacer previo o yo te recomiendo que hagas previo a tus ondas el paso de alisar tu cabello. Porque si tú simplemente con ese tipo de cabello grueso, encrespado, ondulado, simplemente secas al aire y luego te pones a hacer tus ondas, esas ondas no se van a ver sueltas, no se van a ver definidas, no se van a ver bonitas, no se van a ver brillantes. ¿Por qué? Primer motivo, la plancha no se va a deslizar como debería de hacerlo. Tu raíz va a estar encrespada, va a estar fea, con lo cual tampoco va a quedar una cosa bonita y fina. Las ondas, cuando tú no has hecho con ese tipo de pelo un alisado previo, lo que vas a notar es que son unas ondas que llamamos nosotras en bloque. O sea, tú vas a mover, estoy harta de verlo, tú mueves la cabeza y tu cabello se mueve como si fuera el de un Playmobil. Todo en bloque, no tienen soltura para que vosotras me entendáis. Obviamente, si tu cabello es liso, vas a jugar con la ventaja de que te vas a ahorrar el paso de alisar, pero también vas a jugar con la desventaja de que probablemente esas ondas te aguanten muchísimo menos. Si tú tienes un cabello grueso, encrespado, ondulado, vas a tener el contra de que tienes que hacer un paso de alisar el cabello previo, pero luego probablemente te duren muchísimo más las ondas. Yo os recomiendo que, como os digo, si tenéis este tipo de cabello como es el mío, aliséis el cabello antes. De hecho, cuando vosotras vais a la peluquería y tenéis ese tipo de cabello, veréis que las peluqueras os alisamos previamente a haceros unas ondas con la plancha al cabello. Si os parece, vamos a empezar. Ya tengo la plancha caliente. En este caso yo voy a usar la GHD. No me voy a enrollar mucho con el tema de las planchas. Si os apetece, en otro vídeo os cuento qué opino yo sobre GHD, si merece la pena, si no merece la pena. Pero este vídeo vamos a centrarnos en las ondas. Si vosotras tenéis poco cabello, simplemente con que hagáis dos particiones tendríais más que suficiente. Yo, como tengo mucho cabello, voy a tener que ir cogiendo secciones, así sin que sea una cosa muy estructurada. Un poquito así a la virulé. Voy a poner una pincita. Vais a ver que tengo algún trozo ya hecho para que no se hiciese el vídeo tan sumamente largo, puesto que tengo pelazo, ya lo sabéis. Voy a coger un mechón más o menos de este tamaño. Voy a poner mi plancha en esta posición. Voy a dar un giro y simplemente voy a deslizar. Antes de llegar a la punta, voy a soltar mi mechón para que la punta quede lisa y queden unas ondas más desenfadadas, más surferas, como las queráis llamar. Voy a coger otro mechón. Voy a volver a poner mi plancha en esta posición. Giro el cabello, hago un giro a la plancha, simplemente uno y deslizo hasta una altura más o menos de dos deditos antes de llegar a la punta y suelto. No toquéis, si tenéis el cabello liso o lo tenéis finito, no toquéis las ondas. Dejarlas que se enfríen para que se sellen bien y os aguanten más. Yo como tengo un cabello grueso, tengo un cabello ondulado, me gusta ir abriéndolas para que pierdan un poquito esa intensidad y sean lo más naturales posibles. Podéis hacerlo, me voy a ir al otro lado, voy a poner mi plancha en esa dirección, voy a girar el cabello, voy a hacer un giro de plancha y voy a arrastrar, voy a deslizar hasta llegar a los dedos de la punta y voy a soltar. Podéis hacer todas las ondas en la misma dirección si os gusta una cosa más estructurada. A mí me gusta hacerlas sin control, unas para acá, otras para allá, para que me quede muchísimo más desenfadado. Si tenéis el cabello largo y las hacéis todas para el mismo lado, lo que vais a conseguir es que se os unan y os quede como una y una. A mí por eso me gusta hacerlas cada una para un lado diferente. Por ahí las tenemos, como veis las voy abriendo, como os digo y os vuelvo a repetir que no se os olvide, si tenéis el cabello liso o tenéis un cabello fino, dejarlas y abrirlas al final cuando ya estén frías y selladitas. Vamos a coger otro mechón. La zona de lo único que me preocupo es que esta zona de adelante siempre vaya hacia atrás. Lo demás, como os digo, voy haciéndolas sin ningún control. Vosotras probad a ver cómo os gusta más, si os gustan todas en la misma dirección, si os gustan una en una dirección y otras en otra. ¿Veis ahí? Voy a soltar y yo voy a tirar un poquito de ella y voy a abrirla ya para que pierda, como os digo, un poquito de intensidad esa onda. Y quede algo muchísimo más natural. Cojo otro mechón. Me voy a ir a uno de aquí para que lo veáis. Siempre un lado es más complicado que el otro. Voy a poner ahí. Voy a girar y simplemente vamos a deslizar. Y listo. Si tenéis el cabello más cortito, empezar a hacer la onda desde la raíz para que os quede la onda más arriba y os dé un poquito más de volumen. Si tenéis el cabello más largo, pues vais a empezar a hacer el giro mucho más abajo. Yo, como si os dais cuenta, como estáis viendo, unos empiezo a girar más arriba, otros más abajo, para que quede una diferencia y, como os digo, quede una cosa más desordenada, una cosa más casual. Vamos a coger otro mechón. ¿Veis que no llevo ningún tipo de control? Simplemente voy haciendo. Como mejor en ese momento, me apaña. Si es que es así. Giro y deslizo. Daros un poquito de tiempo. Al principio es un poquito complicado. Si veo, mirad, en este caso la punta me ha quedado un poquito más rizada porque me he pasado, he soltado tarde. Entonces simplemente lo que hago es que aliso un poquito mi punta y lo tendría. ¡Gracias! 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 Y ya está. Nos quedaría el último mechón. Os lo he puesto a cámara rápida para que no se os haga muy largo. Y en este caso, como tengo flequillitos, justo este lado es un poquito más complicado, con lo cual simplemente lo que hago es hacerlo. Ahí voy haciendo un giro. Perfecto. Este me gusta como ha quedado, pero le voy a dar un toquecillo más. Y tendríamos simplemente lo que voy a hacer va a ser abrirlas y tendríamos nuestras ondas despeinadas. No sé si tenéis alguna pregunta. No sé qué os parece. Si os ha parecido, facilito. Como os digo, daros tiempo. Es cuestión de que le pilléis el truco al giro de la plancha, al giro de la mano. Y nada, espero que os haya gustado. Como os digo siempre, darle like, que a mí me hace mucha ilusión. Suscribiros y dejarme cualquier cosita que queráis preguntarme por comentarios. ¡Os quiero! ¡Chao!